Bueno, yo creo una cosa muy importante. Mbappé podía ir al Madrid o podía elegir quedarse. Sí. ¿Vale? El madridista sabe que no ha querido venir. Sí. Punto final. Eso es. ¿Ya está? Vale. No, no, es que tenía un contrato firmado. ¿Qué querías? ¿Que lo obligase? ¿Que lo obligase a venir contra su voluntad? ¿Qué querías eso? No, no. Mira, no ha querido venir, madridistas. No ha querido venir. Correcto. ¿Qué es eso? Porque no la has atado ahí, en una jaula de cristal, y que no salga, atarle la correa al Bernabéu. ¿Qué no ha querido? Nos estamos quejando de ello. El madridista tiene que saber que Mbappé ha dejado tirado al Madrid y fuera. Lo sabe, lo sabe. Ya está.